Hola a todos, soy Gustavo, transmitiendo desde Patagonia. Hoy les traigo un video para determinar cuál de todos estos productos es el mejor pegamento de Argentina. Podríamos decir que también sea el mejor pegamento de Latinoamérica o el mejor pegamento del mundo. Como pueden ver en el video, preparé dos planchuelas de una pulgada por un octavo, con cada pegamento que traje, que creo que son los más utilizados de Argentina. Hice dos unidades de cada uno, como pueden ver lo pongo en la bandeja, porque quiero hacer uno con pegamento seco y otro con el pegamento bañado en nafta, para ver si cambian sus propiedades de pegote. Para eso, vamos a dejar todo eso sumergido en combustible. Puede ser nafta super, común, infinia, lo que ustedes quieran. Yo en este caso usé super. También preparé unas pesas, ahí con la balanza, unas poquitas pesas para ir probando. Este es mi soporte, ahí pueden ver cómo se agarra con dos alambres, hasta ese depósito donde voy a poner las pesas. Arrancamos colocando las pesas en el pequeño soporte, para ver cuánto da. Yo que ustedes apostaría, soporte a 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 kilos. Yo les puedo asegurar que a mí me sorprendió. Como pueden ver, estamos probando el primero, que es la silicona de alta temperatura. Puede ser de la marca Siloc, o también puede ser de la marca Fastik. Como pueden ver, tuve que buscar más pesas, porque llegué al límite de pesas que tenía, y tuve que agregar más. Como pueden ver, el recipiente me quedó pequeño, así que tuve que ir haciendo una torre. Tuve que cambiar el recipiente, para poder continuar. Acuérdense que la silicona de alta temperatura, se usa para elementos de temperatura inferior a 300 grados. Muchas veces está mal usado, que se lo ponen a los motores en casi todo, cuando no corresponde. Pero sigamos con nuestra prueba, seguimos agregando kilos, y kilos, y kilos. Como pueden ver, sigo agregando kilos, el soporte se deforma, pero sigue pegada. Ya estamos en la última pieza, en la última pieza, en la última pieza, y miren lo que resistió. 16.975 gramos. 16 kilos aguantó ese poquito de pegamento de silicona de alta temperatura. Para mí, un montonazo. No sé qué opinan ustedes. Veamos los otros. Ahora, vamos a arrancar con la clásica, la gotita. Bueno, ahí empiezo a agregar mis pesas. En este caso, un cortador de cable. Agrego pedazos de rulemanes, poleas, tubos, para tuercas o bulones. Y sigo agregando, más o menos cada tubito tiene un kilo 200, un kilo 700, un kilo 800. Agrego de a 2 kilos, y van viendo cómo resiste la gotita. Apuestas, apuestas, resiste más o menos que el Fastix. O perdón, la silicona de alta temperatura. Ustedes qué dicen, miren cómo se va llenando eso. Tuve que buscar bastante más pesas, porque no sabía en qué momento. Yo pensando que iban a aguantar 2 o 3 kilitos cada uno, y miren cómo nos sorprendió la silicona. La gotita. Pegamento para todo tipo de artículos que puede conseguir en el kiosco o supermercado. Miren, la última pieza, la última pieza, la última pieza. Justo que estaba moviendo el celular. Me cae todo. Otro producto que nos sorprendió. Ahora continuamos con el clásico Poxy Run. Pegamento para zapatillas o tela, digamos. Agregamos, agregamos la primera pieza. Agregamos la segunda pieza. Y ¡tán! No resistió nada. Este producto me sorprendió, pero para abajo. Bueno, vamos a continuar con el que sigue. Poxy Paul, 10 minutos. Este se prepara con dos componentes. El Poxy Paul habitualmente lo usamos para reparaciones con plástico. Es un pegamento, un engrudo, una goma, una pegadura, una pasta, un pegante, un glue en inglés. Bueno, empezamos a agregar todo tipo de elementos metálicos como pesas. Para probar cuánto va a durar el Poxy Paul por ahora. El que me sorprendió fue la silicona y la gotita. Por la pila de pesas vemos que resiste bastante más que el Poxy Run. Y ahí van a ir viendo. Ya estamos por agregar una de las últimas piezas. Y se cortó. Muy bien para el Poxy Paul. Ahora vamos a continuar con Poxy Metal. Este es un pegamento que se usa para reparaciones con metal. Muchas veces lo he visto que lo usan en autos. Acá empezamos a agregar las pesas. Bueno, sigamos haciendo apuestas. Este es más o menos que los otros. ¿Cuánto dicen que va a resistir? Miren cómo sube la pila de pesas. Y como pueden ver, agrego una ahí y se cayó. Sí, pero no se rompió ni se despegó. Se me rompió el soporte del recipiente. Así que bueno. Vamos a tener que... Como pueden ver encontré que estaba intacta. Así que vamos a tener que continuar con el experimento. Pero ya cambiamos el recipiente. Así que Poxy Metal. Eh... Vídeo 2. Toma 2. Como lo quieran llamar. Vamos que la pila sigue aumentando. Bueno, ahora no se ve tanto como en los recipientes anteriores. Pero se va llenando. Como pueden ver ahí, ya lo que no resiste ahora es el soporte. Así que voy a tener que reforzar arriba las dos plancholas que puse. Están reforzadas. Y continuamos con el Poxy Metal. O sea, se está haciendo rogar. Poxy Metal. Toma 3. Ahí continuamos. Como pueden ver, se me cayó. Así que Poxy Metal. Toma 4. Continuamos. Estamos agregando más pesas. Recuerden que yo de pesa uso... Rulemanes, tubos, arandelas, lo que se me cruzó en el medio. Lo pesé y lo usé de pesa. El tema fue que con el Poxy Metal, tuve que buscar más pesas. Unas cuantas más. Así que van a ver que el video se corta un toque. Porque fui a buscar pesas. ¿Ven? Pesas de 2 kilos. Y ahora se va a cortar porque fui a buscar más pesas. Y se me despegó en ese momento. Como no van a ver cuando cae, lo que sí les voy a dejar es con cuántos kilos aguantó hasta que se despegó. Sí, ni yo lo podía creer. 33.436 gramos aguantó el Poxy Metal. Bueno, Poxy Lina. No creo que tanto como el Poxy Metal, pero hagan sus apuestas. Arrancamos con las pesas para este pegamento que se usa habitualmente en cañerías y paredes. Bueno, más que nada en cañerías. Para reparación cuando hay pérdida de agua. Algunos lo lijan, pero muy buen pegamento para algunas cosas. Yo lo uso en los tarugos para las paredes. Porque muchas veces las paredes se desarman. Y le meto eso. Bueno, vamos con las últimas de las piezas. Otro pegamento muy resistente. Ahora vamos con el último. Formador de Juntas Silok 8600. Un pegamento que se usa habitualmente en motores, motos, cajas de cambio diferenciales. Excelente para eliminar pérdidas. Mucho mejor que la silicona a alta temperatura. Vamos colocando la última pieza. Y como pueden ver, 19.898 gramos aguantó. Antes de hacer el resumen, quisiera que le dieras like, te suscribieras y activaras la campanita para el próximo video donde vamos a hacer lo mismo, pero con los pegamentos sumergidos bajo el combustible. Que en este caso, nafta de YPF Super. Bueno, el resumen es que en el ranking de los pegamentos de Argentina tenemos como último al PoxyRan. Bastante más adelante lo sigue la silicona de alta temperatura. En el quinto puesto sigue el formador de juntas Silok 8600. Cuarto puesto para PoxyPol, pegamento para reparaciones plásticas. Subiendo al podio en tercer lugar la gotita, lo que... No, no, eso no. La medalla de plata es para la PoxyLina. Y la sorpresa del momento, primer puesto, medalla de oro es para el PoxyMetal. Después de esta reunión de competición, vamos a tener que cortar este video acá. El próximo video, búsquenlo en mi canal, va a estar con la competencia sumergido en combustible. Desde ya muchas gracias, suscríbanse, hasta luego. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!